Parábola de las diez vírgenes Entonces el reino de los cielos será como diez muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. Cinco eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes. Entonces, ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes, no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde, llegaron las otras muchachas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, Les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comenzamos entonces la meditación de este domingo. Ya hemos leído el Evangelio según San Mateo. Fíjense cómo nos estamos acercando al final del año litúrgico, pero también al final ya a los últimos capítulos del Evangelio según San Mateo. De hecho, hoy comenzamos con la lectura del capítulo 25, versículo 1 al 13. Es un texto que tiene su paralelo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 40. Y la parábola, el Evangelio nos presenta esta parábola de las diez vírgenes, doncellas o jóvenes, depende de la traducción que tengan ustedes, que están esperando al esposo, que están esperando al Señor. Pero para comprender esta parábola tenemos que subrayar un elemento importante, ¿ok? Podríamos decir tantas cosas porque es muy rica, digamos, así esta parábola, pero me detendría más bien a señalar solamente un elemento que al parecer es lo más importante de esta parábola. Lo digo porque sé que muchos padres de la Iglesia también se han detenido a hablar de este elemento. Me refiero al aceite de las lámparas. Me estoy refiriendo al aceite. Como les decía al inicio, en esa época el aceite era, aparte que era muy caro, era muy costoso, era muy trabajoso conseguirlo y era algo indispensable. Como no había electricidad, era el combustible, digamos, que se usaba para iluminar la oscuridad de la noche. El aceite es un signo de una realidad cultural, es decir, que se usaba también en el culto al Señor en el Antiguo Testamento, pero es también el signo de la fatiga cotidiana. El signo y expresión también de la laboriosidad, del trabajo que se empleaba para obtener este combustible, digamos así. Para esto hay que pensar en el proceso de fabricación, de producción del aceite. Hoy día tenemos las aceiteras, grandes industrias, grandes producciones, sin mucho esfuerzo, digamos así, pero en esa época no era así. Yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó recolectar olivos, olivas, pero a mí sí me tocó una vez y esta semana estuve invitado otra vez para ir, pero no pude porque tenía que trabajar en la biblioteca. Pero les cuento, bueno, seguramente, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, y ustedes me lo dirán después, pues, es muy trabajoso. Es como un trabajo que no se acaba nunca. Cuanto más uno le pasa el rastrillo al árbol para juntar, para cosechar la oliva, más parece que no se está terminando, ¿no? Cuando uno más rastrilla, cuando uno más junta esos frutos tan pequeños, parece que no se llenan nunca las redes, parece que no se llenan nunca los cajones para recolectar. Porque para recolectar el olivo hay que poner unas grandes redes en el suelo, alrededor del árbol, y ahí con unos pequeños rastrillos se van rastrillando todo el árbol, sin hacer daño, obviamente, a la planta, y se deja caer sobre la red. Después de la red se junta en unos cajones, digamos así, ¿no? Es muy fatigoso, se trabaja toda la mañana, toda la tarde. Hay un periodo de cosecha que hay que respetar para que no se echa a perder el pequeño fruto, el pequeño fruto, digamos así, la oliva, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, después de eso, en la antigüedad, en la antigüedad se mandaba todo ese fruto recogido, recolectado, a los molinos, que eran dos grandes masas de piedra gigantes, tipo, tenía más o menos la forma de una hamburguesa, digamos así, ¿no? Redondo, bueno, se ponía la fruta ahí, la oliva, y un animal, a veces una persona, pero la mayor de las veces eran los burritos, que daban vuelta esa gran piedra de moler, digamos así, ¿no? Hasta que salía todo el aceite conservado ahí en la fruta del olivo. Después, obviamente, se envasaba en tinajas, en tinajas de arcilla, y se sellaban y se vendían. Obviamente, esto requería mucho tiempo, mucho sacrificio, incluso para que un árbol de olivo produzca fruto desde que se planta por primera vez hasta la primera cosecha, pasan años, pasan años, años de espera, pero también años de cuidado de la planta para que no se infecte, para que no le agarre hongos, para que no le agarre ningún tipo de enfermedad. Eso simplemente para ilustrarles cómo era sacrificado y difícil, cómo se necesitaba tanto trabajo, tanta atención, digamos así, para poder llegar al producto final, en este caso, el que era el aceite. El aceite indispensable para la comida, indispensable para el culto, indispensable, vamos a verlo como lo usaban en el Antiguo Testamento, y indispensable también para iluminar la oscuridad de la noche. Teniendo en mente, entonces, estos pasos que les acabo de ilustrar, es decir, la fatiga cotidiana, la laboriosidad, el trabajo que había que emplear para la fabricación del aceite, vamos a leer ahora un pasaje del libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10 al 31, que nos podría ayudar a ilustrar este pasaje del Evangelio de Mateo que estamos meditando. Adelante, Lisa. Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Su marido confía en ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, sus manos trabajan a gusto. Es como nave mercante que importa el grano de lejos. Todavía de noche se levanta para dar la ración a sus criados y la porción a sus criadas. Examina un terreno y lo compra. Con lo que ganan sus manos, planta una viña. Se ciña la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos. Cuida de que su negocio marche bien y aún de noche no se apaga su lámpara. Extiende la mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. Abre sus palmas al necesitado y extiende sus manos al pobre. Si nieva, no teme por los empleados, porque todos llevan trajes forrados. Confecciona mantas para su uso. Se viste de lino y púrpura. En la plaza, su marido es respetado cuando se sienta entre los ancianos del pueblo. Teje sábanas y las vende. Provee de cinturones a los comerciantes. Está vestida de fuerza y dignidad. Sonríe ante el día de mañana. Abre la boca juiciosamente y su lengua enseña con bondad. Vigila lo que hacen sus empleados. No come lo que no ha ganado. Sus hijos se levantan para felicitarla. Su marido proclama su alabanza. Muchas mujeres han dado prueba de lo que valen, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La mujer que respeta al Señor merece alabanza. Felicítenla por el éxito de su trabajo. Que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. En el versículo 18 de este himno, del libro de los proverbios, que les invito a leer sobre todas las mujeres con más calma. Es llamado, es conocido como el himno a la mujer fuerte. Y en el versículo 18 dice que aún de noche no se apaga su lámpara. Es un himno de alabanza a la mujer hacendosa, a la mujer que trabaja, a la mujer sabia en este caso, porque estamos hablando del libro de los proverbios. Y esto es posible solo porque la mujer se levanta temprano y va a dormir tarde, dice el libro. Piensa en el bien del esposo y de los hijos, en los pobres, etc. Hace toda una lista de lo que hace esta mujer sabia. Según los biblistas, los que estudian las Sagradas Escrituras, esta mujer es la figura de la sabiduría. Y por lo tanto, es la figura también de esas mujeres sabias de las que Jesús nos habla en la parábola de hoy. El aceite de su lámpara, de la sabiduría y de las mujeres sabias, es la capacidad de administrar su vida y su tiempo. Se trata de un aceite que se adquiere con paciencia y tenacidad, en el lugar justo y en el tiempo oportuno. Por ese motivo, les decía, todo el proceso, brevemente les ilustré, el proceso de fabricación del aceite en la antigüedad. Se requería mucha paciencia para que el árbol crezca y esté a punto. Mucha paciencia en recolectar los frutos. Mucha paciencia en hacer, porque el burrito, yo no creo que el burrito se divertía, dando 50.000 vueltas para que salga el aceite de las piedras de molino. Y tampoco, en el caso de que fuera un hombre o una mujer, tampoco se divertían moliendo. Por lo tanto, se necesita mucha paciencia. Fíjense cómo ese aceite del que Jesús nos quiere hablar se adquiere con mucha paciencia, con tenacidad, con decisión y en el lugar justo y en el momento oportuno. Esto es muy importante porque no podemos pretender al final de la vida obtener algo por el que no trabajamos. Es lo que tratan de hacer las mujeres necias cuando al último momento, ya cuando llega el esposo, dicen, préstenos un poco de aceite. O sea, están queriendo obtener rápidamente algo por el que ellas no se esforzaron. El aceite, en griego se dice el aion, el aceite, está muy presente en todas las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, en el libro del Génesis, los patriarcas usan para ungir las piedras que marcan la presencia del Señor. Y fíjense cómo ya desde el libro del Génesis entonces se usa el aceite para mostrar, digamos así, esa presencia misteriosa del Señor. Por lo tanto, tenía un uso cultural, se llama. Cultural, es decir, dedicado al culto del Señor. En el libro del Éxodo, en el capítulo 27, en el capítulo 20, se usa el aceite para las lámparas del culto, ya que el aceite tenía que mantener viva la llama que ardía en el tabernáculo. El tabernáculo, en la tienda del encuentro, el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia viva del Señor. Por lo tanto, en este caso también, el aceite tenía un uso cultural. Con el aceite, en Éxodo 29, con el aceite es ungido, consagrado, sacerdote a Arón, el hermano de Moisés. Siempre en el libro del Éxodo, con aceite también se ungen los ornamentos sagrados. Por ejemplo, la tienda del encuentro, el arca de la alianza, el candelabro y también los altares dedicados para el culto del Señor. Las ofrendas, incluso, que se llevaban en la presencia del Señor, en el libro del Levítico, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, también eran ungidas con el aceite. Con el aceite también fueron consagrados los reyes de Israel. Por ejemplo, el primer rey de Israel, que fue Saúl, y después también David. Seguramente se acuerdan de esa escena en que el profeta Samuel va hasta Belén y unge a David con el aceite. Lo consagra como rey de Israel. Eso lo pueden leer en el primer libro de Samuel, capítulo 10 y capítulo 16. En el libro de los Salmos, el aceite es símbolo de abundancia y de alegría, de fuerza y de riqueza, como dice el Salmo 92, versículo 11. Y dice así, Eso es lo que dice el salmista, me empapas con aceite tonificante. Es decir, me das fuerza con el aceite. ¿Por qué dice esto el salmista? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron qué significa aceite tonificante? Tienen que saber que en la antigüedad, cuando la gente estaba dolorida en el cuerpo porque trabajó mucho, o incluso los atletas, se ungían el cuerpo con aceite. En el caso de una persona que tenía dolores, después de haber trabajado mucho, haber fatigado mucho y tenía dolores musculares, se refrescaba o mejor, se aliviaba los dolores, ungiéndose con aceite, aceite tonificante, para fortalecer los músculos. Era la creencia que tenían ellos. En cambio, los atletas se ungían también con aceite. Recuerden que los atletas estaban casi totalmente desnudos, ¿ok? Y ungían todo el cuerpo con aceite porque durante la lucha, sobre todo los gladiadores, en la lucha de cuerpo a cuerpo, el enemigo no lo podía aferrar, se resbalaba, ¿ok? No lo podían aferrar, no podía agarrar, digamos, porque era resbaloso a causa del aceite con el que estaba ungido el atleta. Y en el Salmo 23, 11, dice, unges con aceite mi cabeza y mi copa rebosa. Es el Salmo más conocido, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Unges con óleo, unges con aceite mi cabeza y mi copa rebosa. Obviamente, se refiere a las ovejas. El aceite también era una especie de cura bichera. Es decir, el pastor ungía la cabeza de las ovejas para que no se llenaran de gusanos, para que en esas partes de la cabeza de la oveja, digamos, las moscas no pusieran huevo, las moscas no dejaran gusanos, justamente, ¿no? Y de esta forma, el pastor protegía sus propias ovejas, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, el uso que se le da al aceite es muy variado, digamos así, ¿no? Es un uso para el culto, es un uso para también la consagración de los sacerdotes y de todo aquello que esté destinado al culto del Señor, la consagración de los reyes, pero también es el aceite símbolo de la fortaleza, símbolo de la alegría, símbolo también de la sanación interior, ¿no? Un jes con óleo, con aceite, mi cabeza, como dice en el Salmo 23, 11. Esto es, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde el libro de los Proverbios, que acabamos de escuchar, pero también todos estos usos que se daba al aceite en el Antiguo Testamento. Pasemos ahora a escuchar a un padre de la iglesia, a San Jerónimo. San Jerónimo compara el aceite con la misericordia de Dios, y les leo lo que él dice. Del mismo modo que nuestros cuerpos, cuando trabajan, no se reponen más que ungidos con aceite, y del mismo modo que la luz de una lámpara se extingue si no se le echa aceite, así también la luz de mi vejez necesita de la misericordia de Dios para mantenerse viva. Acá San Jerónimo recurre a dos ejemplos. El ejemplo del que ya les hablé, en la Antigüedad, cuando la gente estaba dolorida, después de haber trabajado mucho, se ungía con aceite para aliviar sus dolores. Obviamente, también él pone el ejemplo de la lámpara, ¿no? La lámpara se extingue, se apaga si uno no le echa aceite. Él, cuando escribió esto, ya era viejito, por eso hablaba de su vejez. Así también la luz de mi vejez necesita de la misericordia de Dios para mantenerse viva. Pero acá, queridos hermanos, también nosotros, en vez de vejez, podemos poner directamente nuestra vida. Nuestra vida necesita del aceite de la misericordia de Dios para mantenerse viva, como decía San Jerónimo. Y continúa San Jerónimo diciendo, También los apóstoles suben al monte de los olivos para verse iluminados por el óleo de Dios, ya que estaban cansados y sus lámparas precisaban de aceite. Si no pusieras en ti y en tus lámparas, no podrías ascender al reino de los cielos. Si no pusieras aceite en ti y en tus lámparas, no podrías ascender al reino de los cielos. Así pues, roguémosle al Señor que nuestra vida, nuestra vejez, todas nuestras fatigas y nuestras tinieblas brillen con el aceite del Señor. Fíjense, entonces, cómo San Jerónimo, que vivió en el siglo IV, compara, digamos, ve en el aceite la misericordia del Señor. Él pide, él nos invita a que roguemos al Señor, a que él nos unja con el aceite de su misericordia. Toda nuestra vida, nuestra vejez, dice él, porque ya era viejito, nuestras fatigas, nuestras tinieblas incluso, ¿no? Nosotros necesitamos ser ungidos por el Señor siempre con el aceite de su misericordia. Otro santo, otro padre de la iglesia, al que quiero llamar en causa en esta meditación, es San Agustín, contemporáneo también de San Jerónimo. Y vamos a ver cómo San Agustín interpreta este tema del aceite en esta parábola de las diez vírgenes. San Agustín dice El santo evangelio me ha puesto sobre aviso Entre las mismas vírgenes que llevan las lámparas, a unas las llamó sabias y a otras necias. ¿Cómo vemos, dice San Agustín, quiénes son sabias y quiénes son necias? ¿Cómo discernir las unas de las otras? Por el aceite. Fíjense cómo, entonces San Agustín se pregunta, ¿no? Yo no sé si ustedes se preguntaron al leer esta parábola, ¿no? ¿Por qué el evangelio dice que unas son necias y las otras son sabias? ¿Por qué? San Agustín se pregunta, dice, ¿cómo discernir, cómo saber que unas son necias y las otras son sabias? ¿Por qué el evangelio las llama así? Y él dice, por el aceite. El aceite significa algo grande, dice San Agustín, realmente grande. ¿No es acaso la caridad? No afirmo. Pregunto. No hago una afirmación precipitada. Les estoy leyendo lo que decía San Agustín. Os diré por qué me parece a mí que en el aceite está significada la caridad. Dice el apóstol Pablo, os muestro un camino aún más elevado. Y se pregunta San Agustín, ¿cuál es ese camino más elevado que muestra? Y cita nuevamente a San Pablo, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o como símbolo que retiñe. Este es el camino más elevado, es decir, la caridad, que con razón se haya significada en el aceite. Fíjense cómo entonces para San Agustín el aceite de nuestras lámparas es la caridad. El aceite, dice San Agustín, escuchen, estén atentos a este ejemplo que yo creo que todos ustedes lo hicieron, porque es un experimento que se hace en la escuela, que se hace en la casa, y si no hicieron ni en la escuela ni en la casa, se habrán dado cuenta en la vida cotidiana. Se habrán dado cuenta de este ejemplo que ahora les voy a leer y que ya San Agustín lo usaba hace más de 1.600 años. Dice San Agustín, el aceite se coloca siempre por encima de todos los demás líquidos. Vierte un poco de agua y echa encima aceite. El aceite se queda encima. Echa aceite, vierte agua encima y el aceite sube a la superficie. Si sigues el orden natural, el aceite queda arriba. Si lo cambias, él queda igualmente arriba. La caridad nunca cae. La caridad siempre está arriba. Entonces, con este ejemplo, él nos acaba de decir que el primer lugar siempre es el de la caridad, porque es la virtud más grande según San Pablo. Y él usó este ejemplo del agua y del aceite, que yo creo que ustedes saben muy bien esto. Cuando en un vaso pones un poco de agua y le echas aceite, el aceite queda arriba. Si primero pones aceite y luego el agua, el aceite de todas formas flota y queda siempre arriba en el primer lugar. Como la caridad, dice San Agustín. Luego se pregunta, ¿qué significa ir al encuentro del esposo? Y responde, ir con el corazón, esperar su venida, dice San Agustín. Pero las vírgenes sabias tomaron consigo aceite en sus vasijas. Las necias no. ¿Qué significa? Acá San Agustín se hacía demasiadas preguntas. Si uno no lee con atención, por ahí se puede perder también. Pero era su forma de razonar. Y yo creo que este tipo, esta metodología, nos ayuda mucho a nosotros hoy día a entender también la palabra. No tenemos que leer como cualquier cosa la palabra. Tenemos que hacernos muchas preguntas. Y San Agustín se hacía este tipo de preguntas. Él se pregunta, ¿qué significa el que no tomaron aceite consigo en sus vasijas? ¿Qué significa sus vasijas? A mí no se me ocurre preguntarme esto sinceramente. O sea, ¿qué significado tenían las vasijas de las sabias? No sé si ustedes se preguntaron. Ya me lo dirán dentro de poco. Pero yo no me pregunté. San Agustín sí se preguntó y dijo. Que las vasijas son sus corazones. El corazón de la mujer sabia. En este caso de las cinco vírgenes prudentes. Y continúa diciendo San Agustín. Por ello dice el apóstol. Nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. De nuestro corazón. Allí está el aceite. La realidad grandiosa que es el aceite. Este aceite proviene de un don de Dios. Además, los hombres pueden verter dentro del aceite, pero no crear el olivo. ¿Acaso lo creaste tú? Lo tienes por don de Dios. ¿Tienes aceite? Llévalo contigo. ¿Qué significa llévalo contigo? Tenlo en tu interior. Agrada allí a Dios. Entonces, resumiendo. Para San Jerónimo. El aceite es símbolo de la misericordia de Dios que tiene que ungir toda nuestra vida. Toda nuestra existencia. Tenemos que anhelar ser ungidos con el aceite de la misericordia del Señor. Para que Él ilumine nuestras tinieblas. Para que Él nos fortalezca. Para que Él nos llene de vitalidad. Para que Él nos proteja. Como el cura vichera que usaban para las ovejas en la antigüedad. Para que Él nos proteja de los vicios. Para que Él nos sane. Para que Él alivie también nuestros dolores. Entonces, en cambio, para San Agustín, Él dice que la vasija donde tenemos que conservar el aceite de la caridad es nuestro corazón. Como las vírgenes prudentes, ¿no? Los actos de caridad prácticamente. Las obras buenas que hacemos. Y decía San Agustín, ¿no? ¿Acaso es tuyo eso? No. Eso es un don de Dios. Si tuviste la oportunidad de ayudar a alguien. Si tuviste la oportunidad de hacer el bien a los demás. Eso es un don de Dios. Y ese es el aceite que tienes que conservar en tu corazón. Allí donde agradas a Dios. Porque Él más adelante dice también que las necias perdieron su aceite. Consumieron todo su aceite porque se dejaban alabar por los demás. Hacían obras buenas y se dejaban alabar por los demás. Sin embargo, las sabias, las prudentes, conservan el aceite de las buenas obras en la vasija de su corazón porque no buscan agradar a los demás. Ellas conservan en su corazón esas buenas obras para agradar solo al Señor, para esperar al Esposo. Entonces, para uno, para San Jerónimo, el aceite es signo de la misericordia. Para San Agustín son las obras de caridad de Mateo 25, del juicio final, ¿no? Mateo 25, 31 al 45, que lo vamos a leer dentro de poco en estos próximos domingos, ¿no? Entonces, el aceite que tenemos que ir juntando, conservando en nuestro interior para San Agustín, son las obras buenas, que tienen que arder en la lámpara de nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos llene con su aceite. Por un lado, están las vírgenes prudentes que llevan entonces en sus vasijas aceite para esperar al Esposo, para que cuando se apague, digamos así, o se consuma, se consuma el aceite que llevan en sus lámparas, puedan cargar más aceite. Dijimos que el aceite, por un lado, para San Jerónimo significa la misericordia con la que el Señor nos unge y nosotros necesitamos ser ungidos, es lo que pasa durante el sacramento de la confesión. Es ahí cuando el Señor nos unge con su misericordia y nos fortalece y nos limpia y nos sana y nos protege y nos libera. Para San Agustín, entonces, dijimos también que el aceite, sobre todo en las vasijas del corazón, es la caridad, que es la que alimenta la llama de nuestra lámpara y que no tiene que faltar nunca. Dijimos que la caridad se expresa en las obras y es lo que el Señor después nos va a pedir cuenta, porque al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, dice San Juan de la Cruz. Y el Papa Francisco repite muchas veces que tenemos que mirarnos en el espejo de Mateo 25, cuando se realiza el juicio final. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Esa es la caridad, ese es el aceite del que nos habla San Agustín. Las vírgenes necias, en cambio, piensan que es fácil encontrar el aceite. Sin embargo, emplean mucho tiempo y cuando regresan ya es muy tarde. Cada uno tiene que llevar y cuidar el propio aceite. No se le puede delegar a ninguno. No se le puede delegar a ninguno. Leyendo este pasaje de la parábola, nosotros nos podría parecer que la respuesta de las vírgenes sabias nos puede parecer antipática, ¿no? Porque ellas dicen, les leo. No, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Era medianoche, o sea, ¿a quién se le ocurre ir a comprar a la medianoche el aceite? A esa hora los negocios estaban cerrados. Sin embargo, las prudentes responden de esa forma y, sinceramente, parecen bastante antipáticas. Pero, con esto Jesús nos está queriendo enseñar. Es un modo que usa Jesús para decirnos que, en el juicio final, ninguno tiene la posibilidad de hacer algo por el otro. Cada quien tendrá que responder por sí mismo. Atención, queridos hermanos. Con esto Jesús nos está queriendo decir que, en el juicio final, nadie se puede sustituir al otro. Cada quien va a tener su propio aceite de buenas obras en el corazón. Yo no le puedo prestar el aceite a Lisa. Lisa no le puede prestar el aceite a María Luisa. Porque cada quien ya vivió su vida y cada quien hizo obras buenas con su vida y durante el tiempo que el Señor le regaló en esta vida. Por lo tanto, como decimos nosotros, hablando mal y pronto, no hay tutía que valga. El que hizo el bien, hizo el bien. Y el que no, no. Por eso San Agustín decía que el aceite que llevamos en las vasijas, o que llevan estas sabias, es el aceite de la caridad. Si todas esas buenas obras que el Señor nos permitió hacer durante nuestra vida. No es que con ese aceite, no es que con las buenas obras le vamos a comprar el cielo, no. Porque necesitamos siempre ser ungidos una y otra vez con el aceite de la misericordia del Señor. Porque como dice Teresita, aún nuestras obras más buenas están siempre manchadas. Porque somos pecadores. Por eso necesitamos esos dos aspectos. Ser ungidos con el aceite de la misericordia. Y conservar en nuestra vasija, en nuestro corazón, el aceite de las buenas obras. El aceite de la caridad. Al final, es por eso que la parábola se cierra también con esta exhortación bastante fuerte. Si lo pensamos bien, es muy fuerte lo que dice el Señor. Velen, porque no saben el día ni la hora. Es decir, no pierdan tiempo. No dejen para el último momento, porque al último momento, a medianoche, nadie les va a prestar aceite, nadie les va a vender aceite. Es este presente, es el hoy que el Señor nos regala para ir juntando aceite, ir juntando las buenas obras. El encuentro con el Señor que regresará es un encuentro alegre. Es un encuentro lleno de alegría. Es un encuentro lleno de fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque está simbolizado por las bodas. El esposo llega, no para castigar, no para hacer quién sabe qué cosas, sino para invitar a todos aquellos que le estaban esperando a entrar a la fiesta, a entrar a las bodas. Yo no sé si ustedes pensaron alguna vez en este aspecto de nuestra vida que antes o después nos va a tocar a todos, que es el encuentro definitivo con el Señor. Obviamente, todos tenemos miedo a la muerte porque es algo muy humano, ¿ok? Y si pensamos allá nos viene la angustia o en algunos casos la desesperación o la tristeza, ¿no? Sin embargo, Jesús, cuando nos habla de este encuentro definitivo con Él, usa el simbolismo, usa la figura de la fiesta, de las bodas, ¿no? Por lo tanto, es un momento alegre, es un momento de encuentro. El dolor obviamente está presente, sobre todo para los que quedamos, los que quedan aquí en la tierra, ¿no? Ellos sufren o sufrimos, ¿no? Cuando perdemos a alguien. Sin embargo, cuando nos toque a nosotros, cuando nos llegue nuestra hora, digamos así, tendríamos que pensarlo en esta perspectiva porque Jesús nos la presenta así. Es como que nos está diciendo, no lo tengan miedo porque ese encuentro va a ser un encuentro de fiesta, va a ser una boda, ¿no? Va a ser un momento lleno de alegría. Es maravilloso, ¿no? Como el Señor nos presenta ese encuentro definitivo. Obviamente, para los que entran, los que tienen el aceite preparado y las lámparas encendidas. Por lo tanto, ese encuentro definitivo con el Señor que todos nosotros vamos a tener, está simbolizado por las bodas. El Señor que llega a buscarnos y nos lleva a la fiesta, ¿no? A un día sin fin, a una alegría sin fin. Pero, queridos hermanos, ese encuentro existe, exige preparación y constancia, equipamiento e inteligencia. Ser ungidos una y otra vez por la misericordia de Dios, como decía San Jerónimo. Necesitamos ser ungidos por su misericordia y, sobre todo, no dejar que se apague la caridad de nuestro corazón, ¿sí? No dejar de conservar en nuestro interior el aceite de la caridad, como decía San Agustín. Obviamente, queridos hermanos, la espera puede ser muy larga. A veces es inevitable dormirse. De hecho, sea las mesias, sean las prudentes, se durmieron. Pero eso no es lo más importante. Lo que realmente cuenta, queridos hermanos, es prepararse para el encuentro. Prepararnos para el encuentro con el Señor. Y nos preparamos de esta forma, siendo ungidos con el aceite de su misericordia todos los días de nuestra vida y conservando el aceite de la caridad en nuestro corazón. Ahora, ¿en qué grupo te encuentras? Si el Señor viniera en este preciso momento, si el Esposo llegara en este preciso momento, ¿cómo nos encontraría? Amén.